Señores, Sandra Verrocarr confirma y firmó divorcio con Crazy Design. Bueno, la mujer está ya oficialmente divorciada. Sí, atención los tigres, si quieren marcharse ahí. La comunicadora Sandra Verrocarr reveló que oficialmente finalizó su matrimonio con José Rafael Colón, mejor conocido en la música urbana como Crazy Design, luego de que ambos firmaran recientemente las actas del divorcio tras las altas y bajas que vivieron públicamente. Bueno, ¿hay declaraciones? No, no, no. Yo creo que al final de cuentas ha sido un divorcio, no sé si ha trascendido, porque ok, el escándalo y la vaina, pero yo estoy viendo que esto ya es más real que el celular que yo tengo aquí. Sí, entonces me parece que al final ha sido un divorcio que se ha llevado bien. Hay que tener en cuenta que tienen dos hijos, ¿verdad? Son dos hijos que tienen. Sabe que ahí son muchas cosas que se derimen y todo, pero ya después de que el señor Crazy Design haya dicho lo que dijo, pues el divorcio, no sé si la separación, pero el divorcio al menos ha terminado bien. Ahora, yo no sé si detrás de verdad, sé lo que sabe públicamente, pero lo que no se sabe en privado, ¿qué cosas habrán en privado? Que no sean, bueno, en este proceso de divorcio. Pero tú decías que era un sonido. Bueno, yo pensé que era un sonido y todavía sigo pensando lo que es un sonido, pero lo que sí es real, entonces ya le ponemos fin a esta etapa de ellos dos, que gracias a Dios llegó a su fin, porque ya no aguantábamos otro divorcio más, otra pelea más de Crazy y Sandra, por más sonido que ellos estuvieran buscando. Porque es como lo de Tracy Crow y la insuperable, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Supuestamente también ellos se dejaron y se divorciaron. Entonces ya son parejas ya que llegan a su fin, mucho duraron, ¿me entiendes? Sí. Un grupo de una pareja del mismo ámbito tuyo, así del espectáculo, y que todo el mundo está arriba de ti, no es fácil, me imagino. Pero al parecer todo llegó hasta ahí, Sandra se cansó de todo eso, de, imagínense. Yo creo que Sandra, yo lo que les recomiendo es que no se busque otro el título urbano. Yo sé que hay muchos que le están tirando ya. Mucho diem, la bandeja llena de fuego. Sí, sí que se busca un palotero mejor, no sé yo, o algo. Un colágeno. O un empresario, un empresario, ¿verdad? Claro, pero creo que del altitaje, ¿no? Porque ya queremos ver a Sandra fuera de todo ese espectáculo, como que no le luce. Mira, hay que buscar en las páginas, no páginas no, en los periódicos nacionales, porque en los periódicos aparecen los avisos legales. Entonces hay que ver si en esos, si en uno de esos periódicos, en uno de esos ejemplares, aparece, porque por ley tiene que aparecer, la publicación oficial del divorcio de ellos dos. Sí. Sí. Entonces cuando aparezca ahí, vamos a ver si alguien mañana lo hace y nos lo manda, o a ver si Ruth, no sé, o los muchachos, para que aparezca ahí. Entonces ya podamos decir que sí, que ya es oficial, que no es un sonido, que no fue una estrategia para que ellos dos sonaran porque estaban abatidos, no. Uno, que ya es oficial el divorcio entre estas dos personas y que estas dos personas ya no tienen ningún vínculo matrimonial, solamente el vínculo de hijos van a seguir sin una familia, independientemente de que ya los padres no estén juntos. Y que lo importante a partir de ahora, primero entre ellos dos, es que ellos estén felices, que estén contentos. Y lo segundo, la estabilidad y el bienestar de los dos niños que estuvieron durante el matrimonio. Así es. Así que vamos a ver qué va a pasar con Crazy Design también. ¿Qué hará Crazy Design ahora para adelante? Y con todo este tema. Bueno, que no paque ahora a Felicumbe. No, ya, ya, ese tema, imagínate. Ya él aprovechó. No, Felicumbe. Este es el tema mío. Pero nada, señores, vamos a ver qué pasa en lo más adelante con estas dos personas que han dado mucha agua de beber aquí en República Dominicana. Sandra y Crazy, desde que se juntaron, han dado mucha agua de beber. Por eso digo que llegó a su fin. Sí. Eso, porque realmente esa gente se jodieron. No, no, matrimonio, una relación que ha sido o que fue muy mediatizada por ellos, ya sea por ellos o por los programas y los espacios de farándula, las redes sociales también. En un momento, tú sabes que, como habló Camila, le cuestionaron el origen del niño y todo eso. O sea, todo eso influyó y de verdad, pero nada, que sean felices los dos.